¿Es más importante, más allá de la importancia de los puntos en juego, es más importante para la liberación mental de los futbolistas después de toda esa racha de resultados negativos? Hola, buenas, Jorge. La verdad que victoria es muy importante, porque al final, a nivel psicológico, a nivel del esfuerzo que están haciendo desde que nosotros llevamos en el cargo, que eran dos semanas de mucho trabajo, y el esfuerzo, pues al final, se traduce en recompensa. Un partido ante un rival complicado, el Alavés, porque al final en su campo es un equipo muy fuerte, con su afición, y después, como se puso el partido, pues la verdad que muy contento, muy contento porque remontar un 2-1 como se puso y acabar con 3-2, y aparte, haciendo tres goles fuera de casa, pues no es nada fácil, y la verdad que contento, contento también por Luis Suárez, que hizo gol, y por toda la plantilla, porque la verdad que hacen un trabajo diario espectacular y se lo merecen. Hola, Rubén. José Ignacio Cejudo, del Diario Ideal. ¿Cómo se encuentra el equipo tras estas dos semanas de trabajo y en qué ha insistido, sobre todo, ahora que ha tenido, sin el partido inmediato del pasado fin de semana, más tiempo para trabajar nuevos conceptos? Hola, José Ignacio. Pues mira, principalmente en seguir uniendo al grupo, que es fundamental, estos 15 ya no han venido muy bien, en trabajar diferentes conceptos, en seguir haciendo hincapié en competir, porque nuestro ADN lo tenemos que llevar en ser un equipo muy, muy competitivo, y la verdad que los 15 días de entrenamiento han sido muy, muy buenos, y en buscar variantes, en seguir haciendo hincapié en los conceptos tácticos que nosotros queremos, en que el grupo siga creciendo, y eso hemos hecho hincapié durante estas dos semanas en eso. Y luego, pues trabajar de cara al rayo, de lo que nos podemos encontrar, cómo hacerle daño, y la verdad que las dos semanas han sido muy, muy buenas de trabajo. Hola, Rubén. Fran Calvo para Granada en Juego. Hay ciertas ganas de revancha contra el Rayo Vallecano por ese partido de la primera vuelta. Al final, también es lo que tiene este deporte, ¿no?, que tiene un poco ese ápice de revancha en algunas ocasiones. Fue una derrota bastante dura, tanto para el vestuario como para la afición, y si han notado en estas dos semanas, pues un poco, esa sensación también dentro del grupo. Gracias. Hola, Fran. Pues sí, yo creo que al final el fútbol te vuelve a encontrar con equipos que te han podido pasar por encima, que te han podido, incluso por el resultado, humillar, porque al final fueron mejores, la realidad, y el Rayo hizo un muy, muy buen partido el partido de vuelta, compitieron mejor que Granada con el fútbol, y eso es lo que no podemos permitir. Granada sí tiene que tener algo, tiene que competir al 150% cada partido, y la verdad que tenemos una situación para poner las cartas sobre la mesa, poder resacirnos de la derrota de su casa, y no va a ser fácil, no va a ser fácil el partido, tenemos que trabajarlo mucho, tenemos que competir a un nivel altísimo, tenemos que estar muy, muy concentrados, ser un equipo muy unido, junto con la afición, ir todos en la misma dirección, y yo creo que el domingo, mañana, pues entre todos, yo creo que se va a formar una unión muy buena, y vamos a sacar el partido adelante. Sí, míster, Javier Aguilera, de la Agencia EFE, ¿qué partido esperas? No sé hasta qué punto la baja de Trejo puede condicionar al Rayo, es evidente que vosotros también tenéis a creadores importantes, Montoro, Nalón, Ruchina, pero ¿qué partido esperas? ¿Qué partido has imaginado? ¿Has hablado con los jugadores? Pues viendo al Rayo la trayectoria que lleva ahí, y conociendo a su entrenador, viendo los partidos de Liga, y los que he podido visualizar de cara al partido, no vamos a encontrar, un Rayo muy, muy competitivo, como ha sido todo el año, son muy exigentes en la presión, luego tienen jugadores determinantes arriba, porque tienen velocidad por bandas, tienen jugadores de calidad, si el Rayo tiene los puntos que tiene hoy en día, ha sido porque ha sido un equipo unido, fuerte, competitivo, y a los rivales le complica mucho la vida, por cómo tiran la presión, y va a ser un partido atractivo, donde tenemos que igualarle mínimo la intensidad que ellos van a meter, y con nuestra afición superarles, y a partir de ahí llevar el partido a nuestro terreno, y a partir de ahí intentar hacer o meter las ocasiones que tengamos, y ser muy fuertes en las áreas, que mañana es fundamental el tema de las áreas. Rubén, preguntarte cómo se encuentra Germán, que tuvo ciertas molestias al inicio de la semana, ya le vimos tanto ayer y como hoy, no sé si también el jueves, trabajar junto al grupo, y si ves a Sergio Escudero con condiciones de carrilero, para suplir la baja segura de Carlos Neva. Pues Germán se encuentra muy bien, ha entrenado ayer con el grupo, ha entrenado hoy con el grupo, está en perfectas condiciones para poder jugar de inicio, Escudero es un jugador que por su veteranía, por su calidad, por lo que aporta el equipo, puede jugar tanto de carrilero, de lateral, incluso ya lo visteis la semana pasada en Campo de Alavés, de tercer central, así que nada, está motivado, está con ganas, y junto, vamos, él y toda la plantilla, y bendito problema el poder tener jugadores que puedan jugar en diferentes posiciones. Te preguntaba, la primera vez que hablábamos en rueda de prensa, después de una semana de trabajo con los jugadores, si la visión del equipo había cambiado algo, un poco tus planteamientos tácticos que tenías, el hecho de jugar con tres atrás y tal, sigues partiendo siempre de inicio, pero en todos los partidos ha habido modificaciones tácticas, después de un mes con la plantilla, sigues pensando lo mismo, o sea, esa idea básica de tres centrales y dos carrileros, al menos de inicio, la mantienes 100%, y también a raíz de esto, se condiciona un poco el tema de las bajas, porque tanto en la zona defensiva como en el centro del campo, estáis muy limitados, hay prácticamente un jugador casi de sustitución para toda esa zona, esté aquí en el centro y Víctor Díaz atrás, háblanos un poquito sobre esto, si puede, gracias. Pues mira, primero no voy a dar pie, a que el Rayo pueda saber cómo podemos partir mañana, nos gusta a nosotros como cuerpo técnico manejar varios sistemas, el de tres centrales, pues la verdad que es un sistema que llevamos trabajando ya años, que nos ha dado nuestros frutos, nos ha dado nuestros frutos también el primer equipo, pues en dos partidos, yo para mí hemos sido superiores a los rivales, el día del Elche generamos muchas situaciones de área, situaciones clarísimas de gol, no recibimos tantos tiros a puerta, y el otro día pues también recibimos algún tiro, defendimos bastante bien, pero yo creo que generamos muchas situaciones de ataque. Yo estoy contento tanto en un sistema como en otro, lo principal es que los jugadores se adapten, para mí se han adaptado a los dos sistemas, tanto cuando hemos planteado inicio el de jugar con tres o la segunda parte, jugar con línea de cuatro, el tener jugadores que se puedan adaptar a ese tipo de sistemas, para nosotros es una alegría, y principalmente ya no es el sistema que usemos si es de tres o de cuatro, sino al final es el equipo que salga, que tiene que saber tener las ideas muy claras, competir, competir, porque ganar nuestro escudo y nuestra historia no dice otra que tenemos que ser más competitivos que el rival, y a partir de ahí generar todas las situaciones que podamos de área, rival y meter los goles que podamos, y defender como tenemos que defender, que al final, en primera, si eres capaz de defender bien, tienes mucho ganado. Rubén, quería preguntarte por los cuatro internacionales que ha tenido el equipo. No sé cómo fue recibido en la plantilla el gesto de Mirto Uzunia, adelantando su vuelta, renunciando a ese avistoso con su selección, y si le ves más tranquilo, después de haber marcado ese gol a la selección española y no haberse estrenado aún aquí en el Granada, y luego también por tanto por Torrente, que es un jugador que conoces muy bien y que ha debutado con la selección española Sub-21, y por Luis Suárez y Darguin Machís, con la paliza que siempre tiene ese viaje, si le has visto bien descansados como para jugar de inicio mañana. Yo principalmente me alegro porque haya internacionales en la plantilla, el debut de Torrente con la Sub-21, Uzun hizo goles con España, me alegro muchísimo por él, porque al final es un chaval que trabaja mucho para el equipo, es un currante del fútbol, está teniendo mala suerte de cara a gol, pero vamos, que cuando Lloro meta la primera le van a venir muchas detrás, y luego pues Darwin ha venido un poquito más cansado que el resto, tuvo un golpe también ahí en el empeine, estamos hablando de cara mañana a ver cómo llega, Luis ha llegado en buenas condiciones, el gol de Vitoria para mí le vino muy bien, en la selección jugó el otro día creo que fueron 30 minutos, con lo cual están todos en condiciones, preparados, vienen con ilusión, el que Uzuni también adelantara el vuelo para venir y estar con el grupo también dice mucho de él, y bendito problema porque tenemos muchos jugadores en la parte de arriba, jugadores preparados, y eso es lo bueno, como pasó en Vitoria, que empezaron unos, luego en la segunda parte salieron otros, que nos cambiaron el partido, y eso es lo que tienen que estar todos, todos preparados para el momento que le toque, los minutos que jueguen, aportar y esa es la línea que tenemos que seguir. ¿Alguna pregunta más? Buenas, Rubén, Juan Párez para Babel, te quería preguntar por Rochina, ha tenido problemas musculares a principio de esta semana, ¿cómo está el jugador de cara para el partido de esta semana contra el Rario Vallecano? Rochina está con molestias, no ha podido entrenar los últimos días, con lo cual es muy complicado que llegue al partido de mañana, vamos a intentar recuperarlo lo antes posible, nosotros necesitamos, por la forma de jugar que tenemos, necesitamos a los jugadores al 100%, con lo que nos estamos jugando, necesitamos a todos los jugadores aptos para competir al máximo, con lo cual no está en condiciones para llegar en las mejores condiciones, con lo cual es mejor que se recupere, que lo antes posible, y que esté apto para el equipo en cuanto pueda. Muy bien. Quiero hacer una cosilla, quiero mandar un mensaje a la afición, decirle que mañana es un día importante, me quedé sorprendido el día del Elche, el recibimiento que tuvimos, los jugadores lo vieron, los primeros 10 minutos de partido, para mí fueron clave la afición, porque nos llevaron en volandas, y mañana les pido el mismo recibimiento, la misma ilusión, las mismas ganas, que somos una familia todos, el Granada Club de Fútbol, la afición, todos, la prensa, vosotros, todos, así que vamos a remar mañana todos juntos, que mañana tenemos un día importante, y entre todos lo vamos a sacar. Muy bien, muchas gracias, míster, gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias.